Castro. A las 7 y media de la mañana fuimos despachados en un accidente en el sector de Curahue. Inicialmente nos habrían informado de un volcamiento de vehículo menor de alta energía. En el lugar habrían cuatro personas adultas, lamentablemente uno de ellos ya fallecido. En el lugar se trabajó junto a bomberos, carabineros, apoyados por el SAR de Castro y el sur de Dalcaue. Involucraba a cuatro personas, de las cuales dos se encontraban fuera del vehículo, una se encontraba en el interior y lamentablemente teníamos una persona fallecida en el lugar. Cuatro personas eran varones, aproximadamente entre 20 y 25 años. Posteriormente el personal de salud manifiesta que habrían dos personas con riesgo vital graves en el hospital, mientras el tercero que fue trasladado al hospital estaría con fractura pero fuera de riesgo vital. Investigación de accidente de tránsito se encuentra en el lugar realizando las pericias correspondientes. No está en materia de investigación si es que existe ingesta de alcohol en la conducción.